Ser el coordinador de la carrera, es una carrera que va a iniciar las clases el día lunes a partir de las 19 horas, es una carrera a términos, es decir, que se abre, digamos, estas inscripciones el año que viene, va a continuar el segundo año y bueno, va a durar nada más que tres años, pero bueno, la expectativa es que le dé la posibilidad a jóvenes de Villa Huidobro principalmente, pero también está invitado gente para cursar esta carrera, gente de la zona, Wincar Renancó, Rancul, alguna gente de Relicó también puede hacer el esfuerzo e inscribirse en esta carrera. Daniel, contanos un poco de qué se trata la carrera. La Tecnicatura es Tecnicatura Superior en Gestión de la Producción Agropecuaria, bueno, como dije, es una carrera de tres años, es presencial y se va a dictar en el edificio de la IPEMIA 188, doctor Antonio Pérez. Daniel, esto lógicamente tiene una salida laboral importante en una zona donde es netamente agropecuaria. Sí, la expectativa está porque, bueno, incluso tenemos una, nuestra escuela de nivel medio también tiene esas dos orientaciones en gestión y una agropecuaria, esas dos orientaciones. aparte, bueno, se estaría profundizando, capacitando más en quehaceres propios de las producciones, gestionando, por ahí tenemos un déficit también en la parte posterior a lo que es la educación media, ¿no? Entonces estaríamos dando solución y por consiguiente estaríamos mejorando la posibilidad a esta gente que sea capacitado en tener una salida laboral y para la comunidad también algún beneficio en la calidad de formación de la gente, las opciones también educativas, ¿no? Las inscripciones cierran el día 20. Las inscripciones van a cerrar el día 20, las clases inician el 13 y las inscripciones las vamos a mantener abiertas hasta el día 20. Digamos, aprovecho, bueno, la oportunidad para comentar cómo es. La necesidad es que tenga el diploma de un nivel medio o alguna persona que por ahí esté a deuda de una materia al nivel medio puede inscribirse con la, digamos, condición que tiene que rendir esa materia hasta julio. Y bueno, también hay un artículo que es interesante para mayores de 25 años que estén trabajando, se estén desenvolviendo laboralmente en un medio agropecuario o de gestión, digamos, habría que analizar el caso, por allí que no tenga completo el secundario por una resolución excepcional puede inscribirse también.